Reporte Cien. Esta administración es reforzar sobre todo la seguridad para quienes utilizan la bicicleta como un medio de transporte y también se va a guardar algo que hace poco fue elevado a rango de derecho constitucional, el derecho a la movilidad. Y el derecho a la movilidad significa que cada quien podamos elegir el modo de transporte que se nos acomode, que nos guste, o que sea el que podamos elegir por diferentes razones económicas, etc. Entonces, lo que habíamos visto aquí en esta zona es que antes existían unos confinamientos, sobre todo a partir del dictus hacia la Colosio, que eran de caucho, que no eran especiales para este tipo de confinamientos porque eran muy frágiles, eran para topes de estacionamiento. Y que en su momento, pues, fueron una solución para empezar a bicicletar la ciclovía y hacernos ver que era un espacio que por normatividad no debe ser invadido por los automóviles. Sin embargo, había muchos automóvilistas que porque podían, lo invadían. Entonces, lo que hicimos fue instalar estos confinices, cuyo diseño está inspirado en algunos diseños que se utilizan, por ejemplo, ciudades como Barcelona, en donde ya no es posible que el automóvil invada este espacio. De esta manera, pues, estamos dándole seguridad completa al ciclista. Y algo muy importante es que nuestra presidenta Célida López, desde el inicio de la administración, nos pidió que hiciéramos una estrategia integral, sistémica, para precisamente aumentar la seguridad vial en nuestra ciudad. Hermosillo tenía una tendencia a la alza de muertes por siniestos de tránsito. No podíamos seguir en esa tendencia porque, además, quienes más estábamos perdiendo en estos siniestros de tránsito eran jóvenes. Y, bueno, en base a eso se hizo la estrategia Visión Cero. Visión Cero, que se basa también en una estrategia multinacional que dice que ninguna muerte en la vialidad es aceptable y que todas pueden ser revenibles. Entonces, ya sea porque mejoramos la infraestructura, porque mejoramos las leyes y su aplicación, o porque mejoramos la cultura vial. Entonces, este tipo de iniciativas lo que hacen es precisamente aumentar las tres, los tres, digamos, estas tres características. Se dice mucho que la infraestructura es de cultura y la verdad es que con esta intervención quedó plenamente demostrado. Si bien los primeros días y lamentablemente creo que tres automóviles sufrieron una ponchadura de llantas, pues en realidad fue por el hecho de que invadieron un área que era exclusiva para los autobús. No deberían de, a menos que vayas a una velocidad sumamente alta, que es muy superior a la máxima establecida en esa vialidad, que es el par vial y que no debería ser mayor en los pares viales en general, la 45. Y en esa zona incluso es una zona escolar. Tenemos a la universidad del lado derecho, a la primaria Alberto, al lado izquierdo. Entonces, yo creo que no hay ninguna razón por la cual nadie se debería haber ponchado. La idea de estos confidices no es para que se ponchen los carros, es para impedir que trates de ingresar a ella. Entonces, la verdad es que eso está apenado por el reglamento de tránsito, por la ley de tránsito. Varios artículos lo mencionan. En la ley, por ejemplo, el 132, que dice que cuando la superficie de arreglamento de una vía esté dividida longitudinalmente por una barrera, ningún vehículo transitará o cruzará en el espacio divisor. Y en el reglamento de tránsito también tiene contemplado que cuando haya barreras que canalicen carriles de movimiento específico de circulación, está prohibido a cualquier automóvil tanto pasar por encima de ellas como invadir ese carril. Entonces, son acreedores en realidad a una multa. ¿Estos confidices se van a colocar en otras partes de la ciudad? Sí, mira, específicamente esos confidices fueron parte de una colaboración con grupos ciclistas, específicamente Bukis a la calle, quienes gestionaron la donación de unos moldes para fabricar estos confidices por medio de Misión Cero, que es a nivel nacional. Se hicieron unos moldes de fibra de vidrio y se está donando el concreto para ellos. Entonces, es una donación que además no tiene ningún costo para el municipio más que la colocación, que es un costo mínimo, y la idea es ubicarlos en algunos ciclocarriles que hoy no están divididos y donde los automóviles pasan a un exceso de velocidad al lado de ellos. Esto genera mucha inseguridad en los ciclistas y, bueno, vamos a evitar con ellos tragedias de pérdidas de vida, ¿no? Que creo que, obviamente, el primer afectado será el ciclista, pero ningún automovilista quiere verse involucrado en algo así. Yo creo que siempre va a ser preferible una pérdida material de cualquier tipo que una pérdida de una vida. Me dice aquí Roberto Susuaregui, espero haber pronunciado bien el apellido. Está muy forzado el Boulevard Rodríguez para este tipo de instalaciones para los ciclistas. Yo nunca he visto ciclistas usarlas desde que comenzaron a bloquear carriles. No es el Boulevard Rodríguez, número uno. Es el Luis Encinas. En el Boulevard Rodríguez lo que hay es prioridad ciclista. Sí. El carril derecho, que antes, durante la parte alta de la pandemia, se hizo ciclovía emergente, se quitaron las barreras, hoy está abierto, pero es una prioridad ciclista, es decir, es un carril de baja velocidad, básicamente para dar vueltas a la derecha y donde se debe dar prioridad al ciclista. No existe este tipo de confibicis en el Boulevard Rodríguez y no se tiene pensado poner ahí. En donde están es en la calle Rosales. Ahorita, en la parte frente al museo, tiene seis carriles de circulación de vehículos. Sí. Y después de eso, ya al lado del Dictus, tiene cuatro carriles de circulación de vehículos. Está la ciclovía y hay un carril exclusivo para vuelta de derecha a la derecha de la ciclovía. Este carril, hay gente que dice, oye, la ciclovía no debe estar en medio de carriles. No está en medio de carriles normales de circulación. Hay cuatro carriles de circulación. En la parte derecha está la ciclovía y el carril derecho es exclusivo para dar vueltas ya sea para el Centro de las Artes o en la Colosio. No es un carril derecho. Entonces, siguen quedando cuatro carriles en la Rosales. Hicimos aforos antes de hacer esta intervención. Y la verdad es que están a veces sobrados esos cuatro carriles. No se quitó un solo carril de automóviles para hacer esta intervención. Lo que se hizo es que había ahí carriles de cuatro metros y medio, que eran usados para que los automóviles fueran a cien kilómetros por hora. Y lo que se hizo fue reducirlos a poco más de tres metros, que son perfectamente funcionales, y agregar esta ciclovía de dos metros. En esos dos metros no cabe un sexto carril, que es lo único que podrían ellos ahorita decir. Pero ya es una exageración. Sí. ¿En qué otra parte de la ciudad van a poner estos confibicis? Por ejemplo, en realidad es como El Progreso, donde ya existen ciclocarriles, pero que ahorita nada más están señalizados por pintura. Lo que se va a hacer es que con estos confibicis, bueno, ya se van a colocar, y de esta manera va a ser imposible invadir este carril, lo cual es ilegal, ¿no? Muy bien. Guadalupe Peñuñuri, directora de Alimplan, muchas gracias por tomar esta llamada y explicarnos lo que hicieron aquí en la calle Rosales, en la avenida Rosales. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Y recordar que las calles son para mover personas, no nada más vehículos, y las personas tienen que tener la libertad de elegir cómo moverse. Y eso es lo que la presidenta Celida López nos ha pedido y estamos haciendo. Gracias, Guadalupe. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.